hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo acompáñenos en nuestro fin de semana en esta ocasión pues llevamos a las niñas a un centro comercial miren ahí estaba la tienda de lego y estaba bowser y atrás había un tigre enorme no sé cómo hicieron con esos legos pero se veía hermoso les cuento que es la primera vez que mis niñas van a un centro comercial que las llevo porque pues no nos queda tan cerca si las he llevado pero en los que les he grabado que es aquí cerquita que es al aire libre que son pequeñitos que casi no tienen locales es la primera vez que ellas iban a un mall aún a un centro comercial así grande con muchos locales hacia adentro que esté echado verdad y todo eso yo pues sí por mucho tiempo anduve por esos lugares porque pues yo siempre cuando antes de tenerlos antes de casarme yo trabajé en ventas siempre siempre he trabajado en ventas y pues siempre trabajado así en centros comerciales pero ya esa es la primera vez que iban ya se imaginarán cómo andaban corriendo por todos lados querían ver todo querían entrar a las tiendas andaban bien emocionadas las llevamos al cine a ver la película de la sirenita estaba súper llena la dulcería y entramos ya bien tarde a la película cuando ya pero entramos a la mera hora cuando iban a cantar la de guajo del mar nuestra canción favorita y llegamos y seguido escuchando la canción cuando íbamos entrando ya todo oscuro ahí como pudimos nos acomodamos llegamos aquí a una tienda asiática había bastantes cosas bien hermosas miren vasitos de todos los tamaños había llaveros peluchos en ese decía que esa era una bolsa para tomar agua que se llenaba pero es como una bolsita de esas como compresas que llenas de agua cuando estás enfermo y así agua tibia o agua sí creo que es agua tibia y ella decía que era una bolsa para llenarla de agua y tomar había brochitas y bien bonitas había bastantes cosas no hallabas ni para dónde ver ya saben que las tiendas asiáticas tienen bastantes novedades cosas bien bonitas después de ahí nos pasamos a zara había ropa bien bonita yo tenía muchos años yo que no iba a zara y jamán te estaba terca que quería entrar a liverpool no sé cómo conoce esa tienda si nunca la ha visto yo creo en anuncios pero estaba terca que quería ir en full que quería entrar en full y pues ahí vamos y de ahí fuimos a h&m yo quería ver la ropa les digo ya tenía mucho tiempo que yo no andaba así en centros comerciales ni nada de eso quería entrar a ver la ropa porque ahí tienen ropa muy bonita solamente que yo me espero hasta las rebajas yo voy cuando es las que primera rebaja en la segunda en la segunda rebaja tienen precios súper buenos miren ahí estaba esta de la la sirenita fuimos con mi hermano mi hermano dijo vamos a llevar a las niñas al cine le digo sí pues vamos este casi no salimos tengo ganas de sacarlas a pasear un ratito y también porque teníamos muchas ganas de ver la película de la sirenita ya estamos esperando también la de barbie con ansias de que salga para ser las primeras en ir a verla y de ahí nos pasamos a daily queen a comprar unos helados de esos que dices que se voltean y no se caen y la verdad no la pasamos bien a gusto tuvimos una tarde muy agradable no había casi gente ahí pero en el cine si les digo que la dulcería tardamos mucho en la fila y así iba yo miren me fui bien cómoda en tenis en un pantalón flojito para andar a gusto llegamos a la tienda donde les digo miren lo que había bastantes llaveros de todos los personajes yo me llevé ese de pikachu estaba entre esos dos estaban los dos bien bonitos pero al final me decidí por el de pikachu y las niñas se agarraron de hello kitty y samanta me dice déjame les muestro las compras les voy a mostrar lo que compramos pues miren mi hermano les compró hello kitty a las dos y pues él se compró un pikachu y a mí otro pikachu y es todo y nada más que samanta quería mostrarle las compritas ahí ya estábamos ahí afuera esperando el uber ya era noche se nos hizo noche ahí por eso nos fuimos desde más o menos temprano porque sabíamos que íbamos a durar tiempo y que se nos iba a dar la noche ahí ya vamos en el estacionamiento andábamos buscando el uber que no lo encontrábamos pero bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo nos vemos hasta la próxima